Señoras y señores diputados, por el señor secretario de la Cámara se va a dar lectura a la proposición de ley de amnistía que ha sido formulada conjuntamente por los grupos parlamentarios de Unión de Centro Democrático, Socialista del Congreso, Comunista, de la minoría vasco-catalana, Mixto y Socialistas de Cataluña. Señor secretario, por favor, dé lectura a la proposición de ley. Con la venia, señor presidente, proposición de ley de amnistía. Artículo primero. Quedan amnistiados a todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado, tipificados como delitos y faltas realizados con anterioridad al día 15 de diciembre de 1976. Artículo sexto. La amnistía determinará en general la extinción de la responsabilidad criminal derivada de las penas impuestas o que se pudieran imponer con carácter principal o accesorio. Descansar no es no hacer nada. Es cambiar de trabajo. Y distrae. Es simplemente un olvido. Un olvido. Una amnistía de todos para todos. Un olvido de todos para todos. Una ley puede establecer el olvido. Pero ese olvido ha de bajar a toda la sociedad. Hemos de procurar que esta concepción del olvido se vaya generalizando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!